La fusión de culturas ha logrado formar un Estados Unidos grande, fuerte y poderoso. Porque aquí todos, todos empujamos para él. Bienvenidos a su casa mis hermanos. Muchas gracias por venir a la reunión. Abrazando el gusto innecesario. Hoy que aún estamos vivos con salud. Saludos por eso. ¿Qué tal amigos de 956? Ya estamos aquí con los amigos de la Norte para hacerles todas las canciones. Gracias por venir a la reunión. Gracias y salud por eso. A mí me gustan los correos porque son los hechos de leales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque de ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, vale, ahí va. ¡Gracias! 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 Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, grandes amigos que nos acompañan esta noche.